Y los concursantes de MyCampRock se enfrentan a la tercera prueba de la final. Ha llegado la hora de subir al escenario para luchar por tu voto. Yo creo que con MyCampRock estoy aprendiendo a interpretar las canciones, sabiendo lo que significan, a soltarme más. Con Paula he querido trabajar la expresión facial, sobre todo en la primera parte de la canción, que fuera muchísimo más rockera, estaba siendo demasiado melódica. La coreografía que me ha preparado Fernando es bastante cañera al final y bueno, espero acordarme de hacerla porque queda muy chula, muy chula. Es como un detallito ahí que la hace súper rockera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!